Quiero caminar donde la vida pasa, quiero descubrir sirenas en el mar Quiero dar la cara a los que me amenazan, quiero guerra, quiero paz Quiero la fortuna que hay bajo tu falda, quiero que me digas hacia donde vas Quiero que mis sueños suban por tu espalda, quiero todo, quiero más Tal vez me perderé, tal vez no encuentre nada La vida es para creer, yo tengo fe, me sobra fe Quiero que me dejen no llegar a casa, quiero darle alas a mi corazón Quiero que me digas que es lo que te pasa, quiero tregua, quiero amor Quiero revivir antiguas esperanzas, quiero ser un niño cuando se bastó Quiero no marcharme con ganas de nada, quiero conocer a Dios Tal vez me perderé, tal vez no encuentre nada La vida es para querer, yo tengo fe, me sobra fe Yo tengo fe, me sobra fe Quiero alegríual que es una cosa, quiero americana Ujuú, 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 ujuú Ujuú, 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 ujuú Ojuú, ujuú, ujuú, ujuú No encuentre nada La vida es pa' crecer Yo tengo fe Yo tengo fe Soy de su Agua, la agua Yo soy el agua I have faith Yo tengo fe 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 Fe